Vamos con informaciones en el ámbito económico, Bolivia y Perú han firmado un acuerdo que permite la ampliación del puerto de Hilo, ¿cuáles son las proyecciones? Veamos. La Empresa Nacional de Puertos de Perú, ENAPU, firma un convenio que amplía por dos años, 2019 y 2020, las acciones que permiten atender la carga boliviana que pasa por el puerto de Hilo, según informó la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia. Existe una proyección para usar el puerto de Hilo, se tiene este convenio firmado de parte de Puertos de Perú, este es el contrato de atención en las mismas condiciones para la gestión 2019 y 2020, según señaló. ENAPU envió el convenio suscrito por su gerente general, Jorge Chávez, y solo falta la firma de la ASPB, que será inmediata para que entre en vigencia el contrato. Desde Bolivia también se solicitó a ENAPU la ampliación del tiempo de almacenaje de carga, lo que será analizado en función a la tipología de cada mercancía. La meta para este año es movilizar más de 60.000 toneladas de mercadería boliviana por el puerto de Hilo, e incluso llegar a las 100.000 toneladas si el clima acompaña los esfuerzos del país. Al primer trimestre de este año se movilizaron 25.000 toneladas de mercadería boliviana por ese puerto, enclavado en las costas del Pacífico. ¡Gracias!